Acompáñame a este cuadruple viaje de trailer en donde vamos a partir de Guamandra, Tlaxcala hasta Amozoc, Puebla Y de ahí nos vamos a ir a Palmarito, Puebla y de ahí nos vamos a ir a la primavera en Nizantla, Veracruz ¿Por qué tantas vueltas? te preguntarás Pues bueno, quédate en este video para que te enteres de todo este reborujo Yo soy MacBolas y bienvenidos a una nueva aventura ¡Hey que tal amigos! Yo soy MacBolas y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en Guamantla, Tlaxcala, listos ya con el trailer listo La caja también casi lista para aventarnos un viajecito que va a tener dos que tres paradas Ahí les vamos a estar comentando cómo va a ser y pues bueno, primero que nada les vamos a dar contexto Pero en lo que limpio la caja Para los que no vieron el video pasado nosotros trajimos papas para la empresa Chidas Desde los Mochis Naloa aquí a Guamantla, Tlaxcala Nos descargaron hoy por la mañana así que nos vamos a levantar para limpiar la caja y todo muy bien También nos robaron diésel, aquí nos dimos cuenta pero eso ya te lo platiqué también en otro video Pero bueno, si ya viste esos videos estoy siendo redundante, si no aquí te los dejo en mi canal Todo esto miren, se llenó de papa Ya todo esto estaba limpio, quedó lleno de tierra, lleno de tierra Pero aquí se taparon estos canales, como pueden ver el agua, echamos poquita, no está fluyendo Entonces hay que destaparlos porque muchas veces son papas chiquitas las que se quedan aquí Para que fluya el agua, cuando por allá empieza a salir agua es que esto ya está destapado Y ya para regresarnos a nuestro lugar de residencia que es Culiacán De aquí de Guamantla, Tlaxcala nos vamos a ir a Amozoc, Puebla En donde nos van a subir a la caja jabas de plástico De Amozoc, Puebla nos vamos a ir a Palmarito A que nos bajen unas cuantas jabas de plástico y a que nos suban tarimas de madera Y de ahí, de Palmarito, nos vamos a ir a la primavera en el municipio de Misantla, Veracruz En donde nos van a bajar todo, 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 todo para cargarnos de mandarinas Y esas mandarinas nosotros las vamos a tener que llevar a Culiacán, Sinaloa Toda esta travesía para poder irnos a casa Pero pues bueno, lo bueno que tenemos mucho trabajo, ánimo Mira aquí hasta papas, mira, esto es papa Hasta papas tenemos que sacar, la clavamos y la sacamos así Ándale, ándale y ya está saliendo Ahí ya está saliendo, de aquel lado, mira, un papón De aquel lado todavía no sale nada Pero ahí vamos, mira, aquí está es la papa, minko y ya me chispé todo Ahí va Miren y aprovechamos que estaba sola la pensión para poner el trailer de esta forma Así la caja queda un poco de bajada Y le estamos echando agua porque con la pura barrera no fue suficiente Para que se vaya saliendo el agua y vaya sacando toda la suciedad Solita se va cayendo gracias a la gravedad Pues ahí quedó amigos, limpiecita la caja, listo para cargar Y pues todo el cochinero no lo vamos a dejar aquí Lo ordenamos, lo echamos en una bolsa y para la basura Porque si se pueden ver, pues no está sucia la pensión y hay que mantenerla limpia lo más que se pueda Ahora sí, adiós Guamantla, fuga hacia Amozoc, Puebla Miren nada más Muy bonito la verdad, esta zona, Tlaxcala Toda la zona del estado de Tlaxcala, muy bonito Todo lo que es Puebla La verdad lo poco que he conocido me ha gustado mucho Los climas son bastante agradables a comparación de Culiacán Que es muy caluroso casi todo el año Y miren aquí se ve completito, completito miren Bueno no completito pero gran parte Allá todo, lo de la montaña, todo el frío Está bonito, acá siempre hay frío porque ahí está Por ejemplo la mujer dormida La Malinche ¿no? La Malinche También está cerca el pico de Orizaba Tiene nieve Siempre tiene yalos arriba Y eso causa que haga bastante frío por aquí Allá está, mira, pico de Orizaba Allá, a ver si se alcanza a ver, miren amigos A ver Ahí se ve esa montaña No, es que se va a caer el teléfono Pero sí, a ver, déjenme que pasen estas casas Y se va a ver el pico de Orizaba Un poquito Vamos a ver mejor Sí Para que vean cómo se ve desde Desde Huamantla Desde Huamantla A ver, ya se me perdió Allá está, allá está Ahí el, aquel que ven allá Es el pico de Orizaba Lo bueno cantamos vacío ¿Por qué, porque hicieron estropear el pico de Orizaba el puente? Pues no más Porque hagamos esto Y ya nos vamos de Huamantla Pues no sabíamos que era esta espiga Mi papá, mi papá preguntó al de la caseta que está aquí Y ya nos dijo que era Amarantla Y pues ahí por si ustedes no lo conocían Para que también lo conozcan Y también estos hermosos, hermosos paisajes Y si ustedes ya están maravillados con esto Esto no es nada con todo lo que vamos a ver después Hay un pueblo completo que se dedica a las carrocerías de trailers y transporte Pero cuando digo el pueblo completo Es el pueblo completo También vamos a ver cómo más adelante Todas las calles están adoquinadas La verdad, algo que no se suele ver mucho en el norte del país Y pues como dicen, México es muy diverso Y hoy lo vamos a demostrar Ahí está amigos, ya llegamos Aquí nos vamos a meter para cargar Y de aquí, rumbo a Palmarito Quién sabe por qué Pero ese mensaje de Eres un tazo dorado Si lo ando creyendo Ahora sí, nos vamos de Amozoc, Puebla Y vámonos a otro municipio que es Palmarito, Puebla Uno que me gusta mucho Y he estado acá dos o tres ocasiones Y nos recibieron los hijos de José el Pitufo Ya bastante noche De hecho ya ellos habían salido de trabajar Pero pues se salieron de su casa Para descargarnos las jabas de plástico Y subirnos las tarimas de madera Son unas cosas vienen como en unos tubos ¿Suscríbete al canal? Sí ¿Suscríbete al canal? Sí, sí Sí Entonces ¿Cuánto nos atacamos y llegamos los descargadores? Sí 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 Y bueno aquí estamos en Apisco echando diésel Vamos a echar 400 litros más o menos Y se preguntarán por qué no nos movimos ya una vez saliendo de ahí de Palmarito Pues es porque hay inseguridad en las carreteras por la madrugada Entonces decidimos madrugar para llegar a Martínez de la Torre en Veracruz En donde va a ser nuestro tercer punto Y sí, tercer punto porque este regreso será de muchas vueltas Dije Martínez de la Torre porque así nos habían dicho al principio Pero después nos enteramos que es casi hasta Misantla Que son todavía como unas dos horas más delante Nuestro tercer punto Y sí, tercer punto porque este regreso será de muchas vueltas Desde Guamantla Tlaxcala nos fuimos a Amozoc Puebla a que nos cargaran cajas de plástico Como pudieron ver Y ahí nos fuimos a Palmarito Puebla a que nos subieran tarimas de madera Y ahora estamos yendo a Martínez de la Torre para que bajen esas cajas de plástico Coloquen todas las tarimas de madera sobre la base de la caja Y en las cajas de plástico imagino yo que las llenen de mandarinas y así podernos ir Pero ojo no nos van a llenar toda nuestra caja Sino que tendremos que irnos hacia Guadalajara a que terminen la carga Entonces una vez ya en Guadalajara vamos a estar llenos y tenemos que ir a descargar a Culiacán Son bastantes puntos pero la mayoría no está muy lejos El más lejitos pues es Martínez de la Torre en Veracruz Los que son como 4 horas tal vez un poco más no han caído así que fuga rumbo para allá Y pues si debido a la inseguridad no nos pudimos ir a la 1 de la madrugada de Palmarito Y nos tuvimos que ir hasta las 5 y cachito porque pues ya todo el país está bastante inseguro Pero pues bueno hay que ir avanzando en esta gasolinera con estos cactus que acá son muy raros en esta parte del país Así que hay que avanzarle miren que bonitos los trailers Vamos a agarrar una sierra que nunca hemos agarrado y pues obviamente se las grabé porque no sé cuándo voy a volver a pasar por acá Y aquí ya llevamos ratito que salimos de echar diésel en Acatzingo con rumbo a Martínez de la Torre en Veracruz Estamos más o menos a unos 20 minutos de El Seco Y pues ahí vamos es la primera vez que yo vengo pasando por aquí Y papá ya cuántas veces has pasado ya por acá Muchas gracias muchas veces seguido Seguido Cuando hay temporada de mandarinas allá en Martínez de la Torre pues voy a las mandarinas Me toca ir y ya hemos pasado varias veces Varias veces Varias veces pues no sé qué tantas pero sí son muchas Un lugar muy bonito donde hay bastante vegetación, mucha neblina, las montañas que se difuminan con las nubes Pues ahorita vamos pasando por la Malinche Por aquí es la Malinche Es la Malinche, la Sierra de la Malinche aquí La Mujer Dormida ¡Órale! Se veía ahí desde donde estábamos desayunando en Guamantla Se miraba la Malinche y ahora estamos pasando por ella Bastante carrito Son las... Ya van a ser las 7, faltan 20 para las 7 Y ahí andamos Nada más La Ventura de Diversión de México Ahí es Más de 30 actividades El que yo estoy haciendo es que El seco Mira que van a poner aquí El pantalón Sí, lo habían pusido Pusieron adoquín Y de este lado se están poniendo Es lo que estamos viendo en estas zonas Como que hay mucho adoquín Probablemente sale barata su... Su fabricación Y por eso están poniendo por todos lados Sí, por aquí Ahí tienen pilas Toda la banqueta llena de adoquín Y a partir de aquí en el video Les voy a grabar mucho Porque como les digo No sé cuándo sea la próxima vez Que vuelva a pasar por aquí Pero sí, miren las banquetas Llenas de adoquín La verdad es que se ven bastante bonitos Porque en otras partes Pues está llena de hoyos De charcos Y aquí pues por lo menos Se ve bastante limpio Esperanza de Diversión de Diversión de México Ya Cúbrese para atrás Ya tocan y despertan la boca Piste Mira las figuras que hacen aquí Mucha cantera Escucha Mucha piedra De... Sí Yo compro un mantefeto una vez Dos mantefetos Me acuerdo que me regalé uno ¿Quién aquí los fabrica ya? Sí De colores, bonito y todo Adopines Sagonales Cuadrados Rectangulares Grises Si los veo Como me dan ganas de llevártelas Joder Yo creo que en un tubaxi Es por las cuatro ya Sí Siempre que uno pasa por un lugar En donde fabrican las cosas Están ganas de llevártelas Sí Están ganas de tener Para tener un poquito De cada pueblo Te dan ganas Y no puedes A veces pues no A veces por el tiempo Por el tiempo No tienes campo Mira la tortugona esa Por ejemplo Y suelen ser más baratas que en la ciudad natal Porque estoy seguro que si esa tortugona la vendieran en Culiacán Estuviera el doble o hasta más del precio de aquí Pues no es que esté barato o que no valga el trabajo Pero pues por el flete y todo eso, el recorrido Para llevar esa tortuga nomás, imagínate, para subirla y bajarla Para subirla y bajarla, que no se te vaya a romper Por ejemplo, si tú y yo tuviéramos campo en la caja y la quisiéramos subir Me imagino que aquí los vendedores, pues nos echarían la mano para subirla Sí, pues la suben con una gruita o algo Y ya llegando a Culiacán, pues ya conseguimos también cómo bajarla Miren aquí, ¿qué dice? San Salvador San Salvador el Seco El Seco San Salvador el Seco Mira, aquí lo tienes hasta donde no hay caja Así es Ay, ay, ay Y hay topes Muy bonito para acá, toda esta zona Se llama el Seco, yo creo que ya se ve más cerca allá donde veníamos de la Maninche Sí, ya no hay tanto árbol, ni pino Está seco, pues Seguimos avanzándole Y bueno, aquí adelante también, fábrica de los pinos Y bueno, salimos del Seco y separados por la neblina y por unos pueblitos que la verdad estaban bastante bonitos Llegamos a este lugar en donde la carretera inclusive se torna hacia un lado para darle paso a esta gigantesca hacienda Y bueno, seguimos avanzando en las carreteras que como ven pues con un desnivel aquí y todo un pequeño muro de piedras y llegamos ahora sí a la ciudad de carrocerías Salimos de la ciudad de Ladoquín para llegar a la ciudad de las carrocerías Y ustedes van a pensar que pues eso fue todo, no, Magolas, no, que un pueblo lleno de carrocerías y que no sé qué Pues bueno, bueno, esperen, déjenme que agarremos esta curvita porque apenas ahí era la entrada Pero ahora sí van a ver, nosotros hasta teníamos ganas de pararnos y decirnos Déjenos el Ken Gorda Azul como nuevo, carrosenlo, una pintadita y todo Pero pues bueno, tenemos una carga que recoger Entonces pues seguimos avanzando y admirando estos bellos paisajes De lejos se espantaba, parece un alien, yo qué sé, algo volando y de ahí Miren aquí en esta zona, cosas para la derecha y puro carrito perrón Mira nada más, y allá de nada cuenta para el etero ahorita que nos paniqueó Ahí está otro más chiquito Y de este lado también irá puro perrón, ¿cómo dice? The name of the, en el nombre del padre, camiones Cómo estarán aquí, estarán baratos, irán, están, te dirán los tejabandones allá Una chulada, irá acá también Y de zapatos La verdad que aquí es la mera, la mera mata de los remolques y todo Pues no sé si sea este, si sea, pero Sí, aquí en la chichica Compiten bastante Mira qué bonitos los reportes que fabrican aquí Vamos a bajar el hidro, es su máquina, irá, 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 irá La presa La presita de, eso no es como el lago de aquí de esa chica Es una presa Acá el centro ecoturístico, Okozotla Mira nada más la gente que se queda en este hotelito con la vista que se queda A gusto No, cómo sufren por acá, cómo sufren El puro precio de diésel nomás, en 26 Esta es su máquina Y seguimos con las carrocerías Puesto, traspuesto, traspuesto, traspuesto ¿Alguien sabe por qué aquí en este pueblo o ciudad se dio por que todos se dediquen a esto? ¿A qué se debe? ¿O alguien se sabe la historia? Si es así, pónganla abajo en los comentarios Porque estoy bastante interesado en aprender Y ahí está amigos, información bastante importante Que no vamos a volver a repetir Hay para que la lean La verdad es que quedé impactado cuando lo vi Aquí no la sabe de garantía Famoso Y es Grísimo aniversario Vamos a quitar y me decir La chica Más bonito del pueblo Y ya se acabaron las carrocerías de trailers Llegamos a el libramiento de Perote No nos va a tocar pasar por la ciudad de Perote El municipio, pueblo de Perote Porque pues hay que ganarle tiempo al tiempo Ahí después lo pasaremos 127 pesitos Fuga ¿Qué has pasado por ahí, va, por Perote varias veces? Sí ¿Hiciste chilo? Un puro show Está bonito Antes no había libramiento Por ahí nos metíamos Ya cuando lo hicieron Pues ya nos metíamos por aquí Pero antes entrábamos siempre Como que no Ok Apagar Bueno Bueno Nos paramos a desayunar aquí de volada Literalmente nada más Comimos Pedimos la cuenta Y para atrás Unos 15 minutos más o menos Lo que nos tardamos Para tener algo en la panza Porque Sigue la sierra Y esa está Pues bastante dura al parecer Pues bien ellos Eh, pues no están haciendo Mis luchamanos Un niño tapado Están todos destapados Le echan y le vuelven a sacar Para Cargarlo más adelante Es un vendedor No, sin tanta pan Según Fuga, fuga Y pues bueno Ahora sí Bastante emocionados Si se dan cuenta En este video Hemos hecho muchas cosas Que no pues solemos pasar Por ejemplo El pueblo de Aroquín El pueblo de las carrocerías También tantos puntos De carga y descarga Y ahora sí Ya agarramos La sierra esta De Veracruz Que la verdad Estoy bastante emocionado Vamos a pasar Por muchos Muchos pueblos Además de todos Los que ya hemos pasado Así que los dejo Los dejo Con estos hermosos paisajes Venimos a Totonga Miren nada más Al Totonga Veracruz Según un letrerito Que está en la entrada Casi 20 mil habitantes Mira Ahí está el arco También Como siempre Como casi siempre Pasando Por las orillas De las ciudades Por las orillas De los pueblos A veces bastante lejos Por libramientos Que ni se alcanza A ver la ciudad Y a veces Un poquito más cerca Como aquí Que volteas Hacia un lado Ahí está Un municipio mágico ¿Por qué dicen Que son polos mágicos? ¿Sabes por qué Te desaparecen? Muy bien Ahí va la poli La carretera Pues un poquito Llena de hoyos No ha rendido Tanto como esperábamos Porque vamos Bastante lejos Igual hay algunos Tramitos En donde La carretera Está de un solo carril Entonces pues no se puede Rebasar Porque hay carros Cargados de bloques O adoquines Bastante pesados Y pues ahí Tiene que ir Custodiando los uno Hasta que hay Chancita para rebasar Ya está mejor amanecido Ya son las 8.40 de la mañana Ahí vamos Ahí vamos Mira nada más Aquí en la montaña En el cerro Todas las casas Igual de este lado Las casas pues que están A las orillas Ahí se alcanzan A ver por el libramiento Acá también mi amigo Echando la caminata No más No más La vistita que tenemos ¿Por qué tenemos esta vista? Y la verdad Es que ya quiero Volver de nuevo A estos rumbos Está muy muy bonito Todo Y una sola vez No es suficiente Para pasar por aquí Y ahora miren esto Que casi nunca No se nos llega a dar Que es pasar Por el nero pueblo Aquí por la ciudad Por el centro Que hermoso se ve Aquí con esta bajadita El árbol aquí a mi costado La iglesia al fondo Y toda la vegetación Igual al fondo La verdad es que Bastante bonito A lo mejor para la gente Que vive aquí O pasa seguido por aquí Es lo más normal Del mundo Pero pues también La belleza está En todo aquello Que no conocemos Y pues Es como ir explorando Y descubriendo Pues un mundo nuevo Dentro de nuestro propio país Que es México Uno bastante bonito Bastante diverso Y ver y conocer el país Desde la altura privilegiada De un trailer La verdad Es que No tiene precio Están algo cerraditas Las curvas Y uno más Ay 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 Una Tras otra Tras otra Lo bueno que aquí Ya la carretera Se compone un poco Ya no hay tantos hoyos No como hace rato Por lo menos Juegos 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 Bueno aquí ya hay algunos hoyos Y acabando la curva Y limpiaron un poco Están limpiando el pañado Está todo chorreado el vidrio La brisa de la mañana La brisa de la mañana Exactamente Mira Oye tan buenas estas curvas Sapa Están buenas Allá en tus tiempos Cuando agarrabas el espinazo del diablo Estaban así Más cerradas Menos Pues así Bien Hay muchas cerradonas allá Igual Más que allá Con el tiempo Con los años La fueron ampliando la carretera Poco a poquito Le hacían un poquito Y esta como que está más angosta Es lo que pasa Si está muy angosta Y también El monte no deja ver tanto A lo lejos Si La maleza que le crece a las orillas Si También te quita un poco de visibilidad Y aquí más curvas Aquí señalizadas Aquí la gente que se marea Pues la sufre De plano a la sufre Porque son muchas curvas Y de una ambulancia Más si acabas de desayunar Más si acabas de desayunar O cualquier cosa La curva mitad Ey Porque son curvitas A lo loco Ay Ay Elcito santo Con hoyos Lo bueno que andamos livianos Con pura caja de plástico Te vamos a cargar la manda Unas cuantas tarimas Rumbo a Martínez de la Torre Por pura mandarina Martínez de la Torre Veracruz Veracruz Ahorita también Pues ya estamos en Veracruz En el estado En el estado Bastante largo El estado de Veracruz Todo el Golfo de México Prácticamente O gran parte Y por eso Veracruz es bastante variado Mientras lo mismo Veracruz del norte A Veracruz en el sur Ya Veracruz en el sur Venga tú Ay Dios santo Ahí está el de la moto También Mira nomás Saluditas Para abajo Por ahí vamos a pasar Ahorita Por esa carretera Ahí va la curva Y vamos Bajando y bajando Y por ahí vamos a andar Hay otra carretera Más que la misma Ahí vamos Poco a poquito Poco a poquito Dándole Oye Me cae el teléfono Mira que más chinta Es la curva esta Con su hoyo y todo Con sus hoyos Ándale Yo creo más cerrada Todavía más cerrada Sí Las máquinas También Y miren aquí La camioneta de la leche En esos envases de aluminio Así como se hacía antes Tenía Bueno yo nunca los había visto En la vida real Pero mi papá me comenta Que así se vendía la leche antes Al final nos dio el paso El de la leche Y ahí seguimos Pasado por el restaurante Cali Pescado ¿Qué ven aquí? Calli Acá también venden más cosillas Para que se ponga trucha Para que se ponga trucha Papalomino Y miren nomás aquí Al costado de la carretera Qué bonito río Miren nomás Flacozón Va corriendo fuerte Aquí está Aquí está Aquí sí Miren Justo Jarocha Aquí en el restaurante La Jarocha Para ver turístico Bastante bonito Y seguimos avanzándole Poca señal Uy wey Poca señal Hasta el momento Miren nomás Lo alto que se mira No hombre Aquí está impresionante Nada más No es cualquier cosa La sierra esta Que venimos pasando Gente No sé cuánto nos falte Pero está valiendo la pena Como cuánto faltará Para más o menos Falta Como una hora Como una horita más Pero ¿Una hora de curvas O una hora para llegar? Más de una hora Más de una ¿Una curva? Sí Unos 45 minutos Más o menos Pues ya tenía Bien para años Sin venir Para acá Y miren gente Estamos viendo Esa especie de De palmas Tal vez Ahí el que sepa ¿Cómo se llaman? Que nos diga Porque la verdad Nunca habíamos visto De hecho Hace como unos 15 minutos 10 minutos Aquí por la carretera Había una solita 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 Se verá bastante extraña Pero pues aquí ya Ya hay bastantes más Típica de por aquí Una vegetación variada De todo Sí Mucha vegetación Hay una iglesia Arriba del cerro Vendelero Del cerrote Vivero Aquí están Y aquí venden Yo creo Las palmas Estas O quien sabe Las siembras En Culiacán Y se quema No, allá Sí Aquí está El pulfrío Sí Miren Miren Bien caluroso Bien caluroso Pero allá Onde vamos Ahí es Marquita Porque nosotros Vamos a ir A un Tranquil A la primavera En el hueco Ahí está Más fresco Más fresco 2 2 2 2 3 4 4 5 7 16 16 15 la pierna la pierna la batería chiquilla no más está jugando a los lados hasta que si hay agua para acá oye todos los platanos ya varios y varios kilómetros de pura platanera eso no, no yo si hay algunos hoyos pero no tantos como pensábamos cuando viniste tu papá hace como 3 años, 2 años y cacho si estaba llena de hoyos machín verdad si había mucho más que ahora muchísimo más aquí ya le dio mucha reparada si, ya la repararon ahí está ahorita ahí decía ah si, si hay otra ahí está gasolinera es la única que hemos visto y ahí al fondo se alcanza a ver un letrero que dice dice bienvenidos a la ciudad de Tlapacoyan Tlapacoyan, Veracruz exactamente bastante zoom que le di vamos a ver un letrero vamos a ver un letrero Tlapacoyan vamos a ver un letrero aquí está vamos a ver un letrero no la mañana vamos a terminar ahí ya se las he quedado vamos a ver un letrero vamos a ver un letrero bien voy a empezar Y ahí está amigos Ya nos despedimos Y ya llegamos A Martínez de la Torre de Veracruz En donde vamos a pesar nuestra unidad Aquí en la báscula Y luego irnos todavía Una horita y media más Para llegar a la primavera en el municipio De Mizantla, Veracruz Aquí ya llegamos amigos Pero todo este proceso de Mizantla, Veracruz Salimos al pueblo a pasear Cómo descargan las cajas Cómo cargan las mandarinas Todas estas cosas las vamos a ver en el próximo video Para que no se lo pierdan Muchísimas gracias a todos por el apoyo Yo soy Macbolas Ya saben que los videos completitos Están en YouTube Y en Facebook y TikTok Pues hay clips y pedacitos Que son para la gente Que no les gustan los videos completos Pero para la gente que le gusta entera Acá está en YouTube Un saludito a todos Bye bye ¿Cuál es el 25 ese gigante?